muchas gracias la conferencia siguiente se titula manejo de recursos genéticos de vida silvestre historia, perspectivas y desafíos al futuro buenos días con todos, para mi es un gusto grande poder estar aquí hoy día en esta mañana fríísima de Quito, estamos con un sol lindo en los dos días y otra vez estamos con lluvia y truenos y frío así que pues bueno voy a tratar de hacer lo más caliente que pueda a mi presentación, cuando se me invitó a este evento pues bueno se me pidió si podía hablar un poco sobre lo que son las colecciones de tejidos es una temática súper interesante y de la que podríamos hablar horas o días tal vez, pero como tenemos una agenda que cumplir, lo que voy a hacer en los próximos minutos es compartirles algunas ideas y experiencias que he tenido y que he evidenciado a través de los años otra cosa adicional que es importante decirlo es que pues bueno, cuando me pidieron el título por el apuro de ponerle un nombre a mi presentación, yo incluí el término vida silvestre, creo que eso fue un poco ambicioso de mi parte porque en realidad yo no tengo tanta experiencia con muchos grupos taxonómicos, mi experiencia principalmente es con mamíferos, un poco con otros grupos de vertebrados, así que muchas de las ideas y de los ejemplos que voy a compartir en esta charla vienen de lo que es el mundo de la mastozología, ahí si hay uno que otro ejemplo de otros taxa y bueno, sepan disculpar este pequeño error involuntario y pues espero que lo que les voy a contar en los próximos minutos les resulte interesante, ¿no? Bueno, por cierto mi nombre es Juan Pablo Carrera, yo pues en estos momentos trabajo en el Departamento de Biología de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Bueno, digamos que siempre es bueno empezar o poner todo en un contexto histórico, ¿no? O tener un punto de referencia, digamos que nos permita arrancar con cualquier tipo de historia, ¿no? La persona que ustedes ven aquí en esta fotografía, pues bueno, fue George Henry Falkiner, él fue un médico y científico estadounidense que entre otras cosas estudiaba bacterias, ¿no? Él también fue profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y hasta donde tenemos registros, él fue la primera persona que reconoció el potencial de los tejidos biológicos para hacer investigación científica, ¿no? O sea, digamos que es una temática interesante porque la biología ahorita en este punto del tiempo digamos que pues funciona o digamos no podría avanzar mucho sin considerar estos tejidos, ¿no? Sin el estudio del ADN, ARN y todo lo que viene por ahí. Entonces pensemos que hace más de 100 años ya había una persona que tuvo esta idea, ¿no? O sea, por lo menos darse cuenta, bueno, por aquí pasa algo y se pueden hacer algunas cosas interesantes. En el año en 1904, él publicó el libro Blood Inunity and Blood Relationships. Entonces, es tal vez la primera referencia formal que existe de sobre lo que sería el uso y la preservación de los tejidos, ¿no? Un dato interesante también de esta persona es que, por ejemplo, parte del material que él trabajó se lo volvió a utilizar en los años 70, ¿no? Él trabajaba básicamente con, digamos, tejidos de sangre y pues las preparaciones que él hizo, pues bueno, tuvieron una aplicación muchísimo tiempo después, ¿no? Entonces esto es interesante porque nos ayuda a entender un poco que, pues, los tejidos al ser, digamos, bien curados, al estar estabilizados, pueden durar por bastante tiempo, ¿no es cierto? O digamos, por una buena cantidad de tiempo. Y en este caso, pues bueno, estudiando proteínas sanguíneas, digamos que logró esto. Así, pues bueno, avanzando un poco en el tiempo, en 1925, la Universidad de Rogers, que está en el estado de New Jersey, funda lo que es el Serological Museum, ¿no? O sea, traduciéndolo sería así como el museo serológico, suena súper raro en español, pero bueno, es algo, es un punto importante, ¿no es cierto? Y es, digamos, un punto de referencia también para lo que se, digamos, se hace ahora día masivamente. Entre otras cosas, pues este museo, cuando se funda, promueve, por ejemplo, la colección, la preservación y el estudio de tejidos, ¿no? Digamos que en esa época no existía mucha tecnología desarrollada, sin embargo, pues bueno, había esta idea de que, por ejemplo, la sangre contiene información importante o interesante que puede servir para estudios, ¿no? Una de las metas de este museo fue la de crear una colección, por ejemplo, que tenga suero sanguíneo. También, pues bueno, pensemos en lo clásico, o sea, tejidos, pieles, de pronto esqueletos y, digamos, de diferentes grupos de animales y de la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no? O sea, una idea que no es muy alejada a lo que vivimos ahora o a lo que queremos hacer ahora, pero que en esa época, con todas las limitaciones tecnológicas, pues se trató de sacarla adelante, ¿no? Esta foto que vemos aquí, pues no es tan buena, la verdad, o sea, pero es lo que encontré, o sea, digamos, lo que está disponible. Pero si ustedes me creen a mí, o sea, bueno, ahí vemos unos frasquitos que son estas muestras de suero serológico que del museo, y la parte de atrás es un mapa, ¿no? Es un mapa que, como les digo, interesante, es un digamos, un mapa del continente americano principalmente, donde en el centro está el museo de Rogers, y pues digamos que cada una de estas flechitas que salen de ahí, o de estas líneas que ustedes pueden ver, es básicamente, pues digamos, lugares de donde se detalla, de dónde venían las muestras. Entonces, es como les digo, son primeros pasos, ¿no es cierto?, primeras ideas, que pues si no las hubieran tomado en ese momento, muy probablemente, pues no hubiéramos tenido el adelanto, o el, o digamos, el crecimiento que experimentamos en este momento, ¿no? Entonces, como les digo, es importante considerar estas cosas y estas personas. En estas, en esta foto que ustedes ven aquí, en la parte de la izquierda, la persona que está ahí, digamos, con corbata, ¿no es cierto?, con lentes, pues bueno, es una foto del doctor Alan Boyden. Él también trabajó en la Universidad de Rogers en New Jersey, y estuvo ahí por casi 60 años, ¿no?, más o menos desde los años 20's hasta los años 80's del siglo XX. Él, digamos que fue uno de los pioneros en el estudio de la sangre de los animales, y él, entre las cosas que descubrió, que se apasionó por estudiar, fue que las proteínas del suero, digamos, de cada especie son específicas. Entonces, él pensaba, lo cierto, imagínense, o sea, estamos hablando de los años 20's, 30's, que estudiando la sangre de los animales, pues podríamos, de pronto, alcanzar a identificar, ¿no es cierto?, diferentes limiajes de estos animales, ¿no es cierto?, de pronto entender un poco las relaciones desde un punto de vista evolutivo, de cómo se relacionan o se ordenan las diferentes especies de animales, y pues digamos que son pasos súper importantes, ¿no? O sea, son ideas que, como digo, o sea, si no hubiéramos pasado por ahí, tal vez estaríamos yendo en esa vía, pero con mucho más atraso, ¿no es cierto? O sea, entonces, les debemos mucho a estas personas. Por esa razón, a él se le considera uno de los, de las personas pioneras, ¿no?, en el estudio, por ejemplo, de la taxonomía, ¿no cierto?, o sea, digamos, en este caso, utilizando tejidos para identificar diferentes limiajes, y pues, digamos, utilizando el suero sanguíneo para aprender, ¿no es cierto?, o sea, cómo se relacionan los animales, ¿no? Lo que vemos aquí en la parte de la derecha, en cambio, es tal vez una de las, de las ideas más, digamos, trascendentes que tuvo el doctor Boyd, ¿no? Digamos que él planteaba, ¿no es cierto?, que si ustedes ven la imagen, o sea, en la parte de arriba, dice individual collectors, ¿no es cierto?, de abajo, bueno, algunos campos, dice una universidad, y después, bueno, campos un poco más específicos dentro de la biología, ¿no? Entonces, en esta imagen, él planteaba, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, las colecciones en general, pues, llegan, ¿no es cierto?, de investigadores, o de colectores, ¿no es cierto?, ellos entregan las muestras a diferentes instituciones, en este caso pueden ser instituciones de salud, de instituciones educativas, de pronto, incluso la industria está ahí considerada, ¿no es cierto?, y potencialmente, cuando estas industrias, cuando estas instituciones, perdón, utilicen las muestras, pues, bueno, van a pasar a lo que sería una institución educativa, ¿no?, en este caso, una universidad o un museo de historia natural, ¿no? Después, obviamente, cuando las muestras, digamos, ya son, digamos, archivadas y catalogadas, digamos, se les asigna un número ahí, y pasan a ser, digamos, propiedad de las, de los museos, ¿no es cierto?, los museos hacen lo mismo, ¿no es cierto?, y pasan, en cambio, estas muestras a los investigadores, digamos, en este caso, dependiendo de los intereses que tengan. Entonces, me llamó la atención porque, como les digo, es una imagen antigua, ¿no es cierto?, estamos hablando de, tal vez, no sé, 80 años o un poco más, donde ya se tenía esta idea, ¿no es cierto?, entonces, si comparamos eso con lo que hacemos ahora, digamos que no es tan, tan diferente, ¿no?, obviamente, hay algunas cosas que no se ajustan a lo que hacemos ahora, pero digamos que el procedimiento es más o menos igual, ¿no es cierto?, o la meta es igual, o sea, es poder ir al campo, colectar muestras, de pronto, pues, archivar estas muestras, preservarlas, curarlas, ¿no es cierto?, y generar conocimiento, ¿no es cierto?, a partir de estas muestras. Aquí, pues, bueno, tal vez uno de los aportes más importantes, ¿no es cierto?, del doctor Boyden, pues, lo hizo en 1973, él publicó, pues, bueno, en una publicación que se llama así como Perspectivas de las Ciencias Biológicas, ¿no es cierto?, pues, él, lo que sugiere, ¿no es cierto?, es que los tejidos, en este caso, permiten investigaciones en diferentes campos de lo que es la biología, ¿no? O sea, para esa época, bueno, ya teníamos un poco más de ideas, de noción, de metodologías también para estudiar, y él sugiere, por ejemplo, que, pues, los tejidos pueden ser ampliamente utilizados, por ejemplo, en biología evolutiva, en sistemática, estudios genéticos, de pronto, cosas un poco más aplicadas, como la bioquímica, la inmunología, diferentes campos, digamos que en esa época del tiempo, pues, estaban en boga, ¿no es cierto?, y uno de los aportes más interesantes que él nos da, o de las, digamos, de sus ideas, que, digamos, ha permanecido a través del tiempo, es que, pues, él entiende, ¿no es cierto?, que existe una relación importante entre los anticuerpos y los antígenos, ¿no es cierto?, y que además, pues, digamos, estas muestras nos ayudan a conocer un poco más la sistemática, ¿no es cierto?, de los organismos. Entonces, como les digo, ahora que estamos viendo una pandemia y que nos acaba de estar encerrados, de pronto vuelven muchas de esas ideas a tener, a estar en boga otra vez, ¿cierto?, a pensar de, bueno, interesantemente, pues, bueno, hay que estudiar un poco más las enfermedades, los reservorios de esas enfermedades, conocer cómo se están distribuyendo. Entonces, como les digo, para mí resulta fascinante, o sea, llegar a este punto del tiempo, o sea, donde tenemos tal vez la mejor tecnología que hemos alcanzado hasta ahora, la mayor cantidad de conocimiento, y volver a estas ideas, ¿no es cierto?, que de pronto, sin tanta tecnología ni nada, pues, digamos que marcaron un antes y un después de cómo hacemos la biología. Ahora, hablando un poco, ¿no es cierto?, ya, pues, digamos, lo que les he compartido ahorita serían como los orígenes de las colecciones de tejidos, así, hablando así, pero rapidísimo, ¿no es cierto?, y saltándonos muchos detalles de por medio. Digamos que, pues, es interesante ver cómo estas colecciones han evolucionado a través del tiempo, ¿no? Pensemos en que, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer estas colecciones. Digamos que los métodos de preservación eran bastante rudimentarios, ¿no? O sea, no teníamos una idea muy clara de, por ejemplo, de cómo se manejan los tejidos, de cómo se pueden preservar estos tejidos a través del tiempo. Entonces, es muy probable que muchos de estos primeros esfuerzos, o sea, realmente salieron mal, ¿no es cierto?, muchas de estas muestras de pronto se arruinaron, o de pronto, si se tenía un experimento puntual, se hacía ese experimento y ya estuvo, ¿no es cierto?, no hacíamos más. Pensemos en que, en esa época, por ejemplo, pues, los congeladores que teníamos disponibles son como el que vemos en la foto, ¿no es cierto?, o sea, no muy alejados de pronto, o incluso hasta más primitivos que los que tenemos ahora en nuestras casas, ¿no? Básicamente, refrigeradoras que congelaban a menos 20 grados centígrados. Otra idea, digamos, interesante, ¿no es cierto?, es que, obviamente, pues, como todo proceso que empieza hasta poder, digamos, calibrarlo, controlarlo, de pronto, manejarlo de mejor forma, pues, pues, no existían, así, sistemas de numeración muy estandarizados, ¿no? Yo les cuento, en mi experiencia, así, trabajando durante mi posgrado, pues, parte de mi trabajo era ir como detective, ¿no?, o sea, tratar de entender qué pasó con estas muestras, o un código que nadie sabe qué significa, de dónde salió, qué significa, de qué viaje es, entonces, digamos que no existía esta estandarización necesaria, ¿no es cierto? Y otra cosa es que, por ejemplo, también, no teníamos de pronto esta, o no magnificábamos así de manera muy, muy completa, o sea, todo lo importante es tener la información asociada a los especímenes de los que se extraían estos tejidos, ¿no? Pensemos en que los primeros investigadores, o sea, lo que hacían era, como les digo, pues, bueno, si están haciendo un estudio, porque se me ocurre, así, desde, por ejemplo, de sangre, simplemente sacar la muestra de sangre y poner ahí un número, nada más, entonces, no existe mucho detalle, por ejemplo, en, qué sé yo, la localidad geográfica, donde fue colectado, la elevación, de pronto, si era una reserva natural, si era un bosque primario, qué sé yo, pues, si es que, por decirles, si es que había la época del año, o si el animal del que se extrajo la muestra estaba en estado reproductivo, o sea, un montón de información que, para nuestros estándares de ahorita, resultarían algo básico, más bien, ¿no es cierto? Entonces, digamos que teníamos que pasar por ahí, ¿no es cierto? O sea, era algo necesario, y, pues, digamos que fuimos aprendiendo, ¿no? A pesar de eso, es interesante que son épocas, digamos, bastante productivas, ¿no? Épocas donde no existía mucho conocimiento, y aparte, y digamos que considerando todas estas limitaciones, o estos vacíos en información, digamos que se pudieron hacer muchas cosas, ¿no? Eso es algo que a mí me parece así fascinante, ¿no? Como les digo, así, pucha, de una sola muestra se sacan un montón de cosas, y de pronto, si hubieran hecho, si se hubiera registrado todo lo que se hace hasta ahora, seguramente se podía extrapolar mucho más. Así, pues, digamos que llegando ya a los años ochentas, noventas, ¿no es cierto? Digamos que el estudio de estos tejidos ya se convirtió en una práctica más común para muchas instituciones, ¿no? Digamos, básicamente, pues, o principalmente, pues, bueno, los países desarrollados, o sea, países de Norteamérica, Europa, de pronto, Japón, Australia, por ahí, ¿no es cierto? Digamos que principalmente ellos. Desde esa época, o sea, pensemos en que, pues, la recolección del material, digamos, genético, ¿no es cierto? Y su uso, también se volvió más común. O sea, digamos que es tal vez la época de oro donde se empiezan ya a formar las colecciones de una manera un poco más sistemática, ¿cierto? Es esta época en la que de pronto se empiezan a hacer muchas más, digamos, esfuerzos, ¿no es cierto? Para muestrear diferentes áreas, para tratar de hacer estudios un poco más complejos, de pronto acceder a más material que anteriormente no se hacía, ¿no? Pensemos también que en esta época empiezan también a desarrollarse algunas tecnologías interesantes, ¿no? Y metodologías también, digamos, para poder estudiar el ADN, el ARN, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer ciertas ideas, incorporamos algunas ideas, por ejemplo, de la industria o de, digamos, de la medicina dentro de lo que sería la biología. Entonces, es una época súper importante porque muchísimas colecciones, o sea, empiezan a aumentar o a crecer en número, ¿no? O sea, y en tamaño también, y en representación, digamos, taxonómica y geográfica alrededor del mundo. Esta es, como les digo, una época que me parece bastante interesante también porque vamos corrigiendo un poco esos errores iniciales que teníamos, o estas faltas de información en el comienzo, para poder tener colecciones un poco más organizadas, ¿no es cierto? O sea, además otra idea importante, ¿no es cierto? Es que la tecnología va avanzando. Esta foto que ustedes ven aquí, por ejemplo, pues ya no es la refrigeradora que tenemos en nuestras casas, ¿no es cierto? Sino ya empiezan a aparecer estos primeros, estas primeras ultracongeladoras, ¿no? O sea, que por ejemplo, entre otras cosas, permitían enfriar las muestras a menos 80 o menos 86 grados centígrados. Entonces, pensemos lo que es pasar de una, de una, digamos, tecnología que enfría a menos 20 grados centígrados a este cambio realmente interesante, importante, ¿no? Así, pues, digamos que viendo todo en perspectiva, ¿no es cierto? O sea, pensemos en que, pues, todo empezó, ¿no es cierto? Con el estudio de la sangre, del suero, digamos, de la sangre, ¿no es cierto? Pues después una época interesante donde se empiezan a hacer estudios de aloenzimas, de proteínas, ¿no es cierto? Digamos, en los años ochentas, se mejoran las tecnologías, ¿no es cierto? Aparecen nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y algo también súper importante, ¿no es cierto? Como para entender por qué las colecciones de tejido son, son tan, tan necesarias en este punto del tiempo, es que también existe un, un desarrollo en el uso de las computadoras, ¿no? O sea, pensemos en que las computadoras, o sea, nuestro planeta ahorita no podría funcionar sin computadoras. Entonces, el momento en el que empezamos a manejar todo con computadoras, digamos, mejoramos las metodologías para, para ordenar las muestras, para, digamos, tener un control, de pronto, para poder ordenarlas también, y de un punto de vista ya, digamos, práctico, científico, también, bueno, empezamos a desarrollar ciertos programas, ¿no es cierto?, que nos permiten de pronto mejorar las metodologías de estudio de estas muestras, ¿no? Hay un desarrollo interesante, por ejemplo, en los programas de, de estadística, en la creación de programas que nos permiten generar modelos, entonces, todo viene de la mano, ¿no? O sea, todo va avanzando, y llegamos así a un punto de, súper interesante, como les digo, en el que el desarrollo tecnológico, o sea, digamos, ya cada vez nos requiere más cosas, ¿no? O sea, ya empezamos a manejar sets de datos más grandes, de pronto empezamos a hacer cosas más interesantes, un proceso, digamos, que viene de la mano de este crecimiento, ¿no? Así, pues, digamos que en, es importantísimo, ¿no es cierto?, que pues ahora, digamos, que esta aplicación o el uso de los tejidos, digamos, tiene más aplicaciones en diferentes campos, ¿no? O sea, no solamente se limitan a la biología, también, bueno, se utilizan en industria, ¿no es cierto?, pues, se utilizan, bueno, qué sé yo, en diferentes campos, que nos permiten, de cierta forma, pues, aprovechar al máximo estas tecnologías, ¿no? Pensemos también que, pues, en los años noventas, ¿no es cierto?, empieza a entrar en boga, por ejemplo, lo que es la ecotoxicología, ¿no es cierto?, entonces, tratar de entender, bueno, de pronto, a nivel de tejidos, de ADN, ARN, cómo la contaminación nos podría estar afectando, por ejemplo, ¿no? Y así, pues, bueno, seguimos avanzando y mejorando algunas tecnologías de preservación de tejidos. Esta, esta foto que ustedes ven aquí, pues, bueno, son contenedores de nitrógeno líquido, pues, bueno, ahora no es que son masivamente, digamos, utilizados en todas partes, pero, digamos, que algunas instituciones, digamos, pues, digamos, haciendo grants o organizándose, bueno, institucionalmente, han podido, ¿no es cierto?, o sea, tener acceso a este tipo de, digamos, de tecnología para guardar sus muestras, ¿no? O sea, como les digo, pues, bueno, pensemos en estas muestras, o sea, cuesta un montón de plata, pero si se hacen las cosas bien, nos aseguramos de que estas muestras puedan tranquilamente servir por unos más de 100 años, tranquilamente, ¿no? Entonces, hay también un proceso, por cierto, ya llegando al siglo XXI un poco, pues, tenemos ya mejor tecnología, como les digo, mejores métodos para preservar estos tejidos, y algo súper importante, tenemos más publicaciones disponibles, ¿no? O sea, yo, pues, no es que sea tan viejo que digamos, pero cuando yo empecé la universidad, no teníamos el internet aquí en el Ecuador, así, digamos, accesible como está ahora, ¿no es cierto? Entonces, para poder conseguir una publicación científica, pues, era un trámite medio, no era algo tan tan sencillo, ¿no? O sea, teníamos que típico esperar a que alguien se vaya de viaje, imprímala, una copia de un artículo y hacer copia cero, ¿no? Pensemos en que ahora, pues, prácticamente este proceso ya es, digamos, no obsoleto, pero ya no es tan común como éramos, ¿no? Entonces, la información se de a poco se vuelve más común. Todos tenemos acceso a la información que podemos saber casi en tiempo real, qué es lo que están haciendo en otras partes, y aunque nos cueste un poco, digamos, incorporar esas tecnologías a países como el Ecuador o países latinoamericanos, digamos que por lo menos tenemos la idea, ¿no es cierto? Tenemos la noción de qué es lo que se está haciendo, cómo se deben hacer las cosas, y pues veamos cómo vamos a lograr en algún punto del tiempo incorporar esas tecnologías a nuestro trabajo. Pensemos que, pues, bueno, en general, ¿no es cierto? Pues desde que empezamos a estudiar, ¿no es cierto? Estos, digamos, los tejidos, pues ha habido un progreso interesante, ¿no? Empezamos, digamos, desde las aloenzimas, a estudiar proteínas, a hacer cariotipos, ¿no es cierto? A estudiar la variación fenotípica, variación genética, variación geográfica, ¿no es cierto? Estudios de sistemática, de taxonomía, utilizando secuencias de ARN, de ARN, y en este punto del tiempo, pues, bueno, empezando a aprender o a incorporar lo que sería la genómica, ¿no? Estos sets de datos gigantescos, ¿no es cierto? Que, pues, obviamente vienen de estas muestras de tejido que están guardadas en las instituciones y en los, digamos, en los museos de historia natural, ¿no? Esta foto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es interesante. Esta es una foto de, digamos, de cariotipos correspondiente a estudios cromosómicos en buciélagos del género Carolia. Perdón. Digamos que en este punto del tiempo no hay mucha gente que se dedica a hacer eso, pero en los años setentas, ochentas, pues, digamos que son metodologías que estuvieron como en boga, ¿no es cierto? Pensemos en que, pues, es una fuente interesante de información, ¿no es cierto? Y, pues, a pesar de que, como les digo, seguimos avanzando, nosotros seguimos aprendiendo cosas más complejas o desarrollando metodologías, digamos, mucho más sofisticadas, pues, estas herramientas todavía siguen teniendo validez, ¿no? O sea, cada vez que alguien se pone a estudiar alguna de estas metodologías, digamos, entre comillas, medio antiguas, siempre se encuentran cosas nuevas o cosas interesantes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los tejidos son fuente importantísima de información, ¿sí? O sea, no importa, digamos, lo que vayamos a hacer o lo que queramos hacer, pues, están ahí, ¿no es cierto? Y de esta forma, pues, digamos que nos ayudan a, pues, a conocer un poco más, bueno, cómo se ordena la biodiversidad, digamos, en nuestro planeta. Aquí, pues, bueno, esto que les enseño aquí es interesante, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven aquí, pues, bueno, son resultados obtenidos por un estudio desarrollado por John Donom de la Universidad de Nuevo México y colaboradores. Básicamente, este fue un proyecto, digamos, que del Comité de Colecciones Sistemáticas de la Asociación Americana de Mastosología. Este proyecto, pues, bueno, tuve la suerte de colaborar en esto, y digamos que la meta era actualizar, digamos, el directorio de colecciones de mamíferos que existen en el continente americano. Entonces, si ustedes ven este mapa que está ahí, cada puntito azul, ¿no es cierto? Pues, bueno, pues, corresponde a una colección, y obviamente, el tamaño del puntito, pues, bueno, nos va a dar una magnitud, ¿no es cierto?, de qué tan grande es esta colección. Si ustedes ven, interesante, pues, bueno, digamos que todo, casi todo el continente americano está representado, o sea, digamos que en todo el continente americano existen colecciones de mamíferos, ¿no es cierto? Obviamente, pues, bueno, una dominancia histórica y geográfica de Estados Unidos, ¿no es cierto?, pues, del lugar, de pronto, donde hay la mayor aglomeración de colecciones, me debería decir, de todo el planeta, tal vez, pero interesante que, como les digo, los países latinoamericanos también están bien representados, ¿no? En este estudio, por ejemplo, se reportan 114 instituciones que tienen colecciones de tejidos, digamos, entre sus colecciones. Esto es interesante porque, pues, bueno, obviamente no es algo masivo, o sea, no son, digamos, las trescientas y pico colecciones que existen, sino, digamos, una porción de estos tienen tejidos, ¿no es cierto?, pero, pues, digamos que es un recurso importante, ¿no? O sea, pensemos en que desde que empezamos a hacer esto, como les contaba, es un poquito más de cien años, no más. Entonces, en todo este proceso hemos ido creciendo, hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Otra idea interesante o importante es que, bueno, Guillermo de Lía, es un buen amigo y colega uruguayo, él trabaja en Chile, pues, él participa, bueno, existe un grupo que se llama MEPA, MEPA es básicamente, es el acrónimo de Museums and Emerging Patents Indiamérica, sería así como los museos y, pues, digamos, estos patógenos que, digamos, ocurren o que están apareciendo en el continente americano, y es un grupo de profesionales que, pues, reúne a profesionales con distintos perfiles, ¿no? O sea, pensemos, reúne a personas que estudian vida silvestre, biólogos, ¿no es cierto?, gente de los museos también, de pronto, pues, bueno, por ahí alguno que otro inmunólogos, grupos veterinarios, y es un grupo que empezó, digamos, a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, como la que la pandemia fue un buen, un buen motivador para que, pues, ocurran este tipo de acciones, ¿no es cierto?, y la gente se motive a colaborar, a aprender, a de pronto, a, qué sé yo, a compartir experiencias, ¿no es cierto? Entonces, Guillermo de Lía con algunos colegas, por ejemplo, ellos empezaron a hacer un proyecto que sería como una versión un poco más moderna de este estudio de Donum y del 2018. Lo que ellos quieren saber, básicamente, es que ellos quieren saber, por ejemplo, en Latinoamérica, qué instituciones tienen tejidos, ¿no es cierto? Entonces, es, es, como les digo, es algo interesante porque históricamente no habíamos pensado en esas cosas, ¿no? O sea, no habíamos considerado que estas cosas son importantes o interesantes. Entonces, digamos que, pues, está en proceso esto, ¿no es cierto?, todavía falta. A mí, bueno, con una de mis colegas y amigas nos tocó hacer la parte de Ecuador, y por ejemplo, para mí fue sorprendente que en Ecuador, ¿no es cierto?, que digamos que es un país que históricamente no ha tenido así mucho desarrollo científico, que, digamos, que siempre nos toca lidiar con cualquier tipo de eventualidad. Bueno, en este punto del tiempo, existen por lo menos nueve instituciones que están, digamos, guardando colecciones de mamíferos en sus, de tejidos de mamíferos en sus colecciones, ¿no? Entonces, son datos, como les digo, interesantes, importantes, y una motivación, ¿no es cierto?, para pensar, bueno, ahí se pueden hacer muchas, muchas más cosas. Aquí, pues, bueno, en esta tabla, esto también viene del estudio de Dono, mis colaboradores, y me pareció súper interesante porque, si ustedes ven aquí, este sería como, bueno, no el top ten de siempre, es un top doce, así, es interesante, donde están, digamos, las instituciones dentro del continente americano, que tienen, digamos, más muestras de tejidos, ¿no es cierto?, digamos, de mamíferos en el continente americano. Entonces, bueno, obviamente, si se esperaban, ¿cierto?, las universidades norteamericanas van a dominar esto, pero si ustedes ven en el puesto once, está el Museo Cucás de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no? Entonces, para mí, es un motivo de alegría y de orgullo también, porque, digamos que yo estudié ahí, y ahí empecé esta relación, o este interés por los museos, ¿no? De pronto, empezamos también, pues, así, haciendo errores, y de pronto, sin una guía así, formal, a guardar tejidos, y ahora, pues, bueno, es una de las colecciones de tejidos más importantes, yo diría, de, no solamente del continente americano, sino del mundo. Entonces, estos son esfuerzos importantes, ¿no es cierto? Ojalá, o sea, que en un futuro cercano, hayan más instituciones latinoamericanas en estos, digamos, en estos rankings, o instituciones ecuatorianas también, porque, como les digo, estos tejidos son, digamos, recursos importantes, y, pues, obviamente, pues, nos van a permitir corregir, mejorar, de pronto, pues, incorporar muchas cosas que ahora ni siquiera entendemos, tal vez. Entonces, como les digo, son cosas que yo encuentro así fascinantes, ¿no? Ahora, para hablar un poco, ¿no es cierto? O sea, digamos, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo utilizamos estas colecciones? Bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que en estos momentos, ¿no es cierto? Pues, obviamente, no es un secreto para nadie que nuestras, nuestro planeta está en crisis, ¿no es cierto? O sea, existen muchas, digamos, problemas medioambientales, sociales, ¿no es cierto? Pues, qué sé yo, pues, digamos, problemas de conservación bastante serios. Entonces, digamos que las colecciones de tejidos en este momento, digamos que se constituyen o o se erigen como un recurso súper importante para poder manejar algunos de estos problemas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de algunos zoológicos o incluso de universidades o centros de investigación, ¿no es cierto? Pues que están estudiando especies, digamos que en peligro, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos, todas estas instituciones, digamos que tienen la gran responsabilidad y la necesidad, por ejemplo, de convertirse en bancos de tejidos y bancos donde se puedan, de pronto, preservar embriones congelados, ¿no es cierto? Pensemos en que, como les digo, yo no sé cómo les cuento, les digo a mis alumnos cuando estamos en clases, pues a veces es bueno dejarse llevar por la imaginación, ¿no es cierto? Y saber, pues, bueno, qué va a pasar en el futuro. O sea, vamos a, yo les digo a ellos, yo no me atrevo a decirles de aquí a 50 o 100 años qué podríamos hacer, pero lo que sí estoy consciente es de que tenemos que ganar tiempo, ¿no es cierto? Y muchos de estos tejidos, de pronto nos van a permitir, digamos, salvar de cierta forma, digamos, pues, la, digamos, la diversidad genética de muchas especies con las que compartimos este tiempo en el planeta, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, estas tres especies de aquí, ¿no es cierto? Pues, digamos, una especie de lemur, una especie, digamos, un pariente de estas vacas o los gorilas, son especies que están, digamos, súper en peligro en nuestro planeta, ¿no? O sea, las poblaciones son bien pequeñitas. Entonces, necesariamente, se deben tomar acciones, ¿no es cierto? Necesitamos, digamos, incrementar estas colecciones y, pues, ayudar, ¿no es cierto? Pues, de alguna u otra forma a que, pues, las poblaciones de estas especies, digamos, puedan recuperarse de alguna forma, ¿no? O sea, es un esfuerzo titánico, no es algo tan sencillo, tampoco se requiere mucho tiempo, paciencia, recursos, personal humano, ¿no es cierto? Pues, van a haber muchas, digamos, experiencias incluso, tal vez, hasta negativas, pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como les digo, es algo, es una necesidad imperante que tenemos, ¿no? Veamos en nuestros países latinoamericanos o en el caso del Ecuador, por ejemplo, pues, cada país tiene también, ¿no es cierto?, sus especies en peligro y, pues, digamos que si nos dormimos, es muy probable que las podamos perder para siempre. Entonces, es importante de cierta forma poder, digamos, mejorar estas cosas, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, pues, digamos, es esto que ocurre con los orangutanes, ¿no es cierto?, hay la especie Pongo pigmeus, por ejemplo, estos, esta especie vive en la isla de Borneo, ahí en Malasia, pues, bueno, hay gente que está estudiando estas especies y existen algunas discrepancias, ¿no es cierto?, por parte de los científicos o las personas que están estudiando esta especie, ¿no? Hay algunas personas que mantienen el criterio que se trata de dos subespecies, otras personas piensan que son dos especies, bueno, lo cierto es que esta es una especie que está igual sumamente amenazada, tiene muchos, digamos, una presión bastante fuerte para poder conservar las poblaciones, ¿no es cierto?, y lo que es cierto es que, pues, es importante, es necesario, o sea, hacer estudios genéticos para saber cómo estas especies, a pesar de que se van haciendo, van disminuyendo, su hábitat se va destruyendo, o sea, pues, ver cómo están reaccionando, ¿no es cierto?, o sea, digamos, a nivel genético. Otra idea también importante es que, pues, al ser especies icónicas, ¿no es cierto?, a ser especies que están además sumamente amenazadas, es necesario, ¿no es cierto?, establecer programas, por ejemplo, de crianza y de manejo. Entonces, si aquí igual, ¿no es cierto?, las instituciones, las personas que manejan o estudian vida silvestre no toman cartas en el asunto, es muy probable que estas especies no lleguen al final del siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las colecciones de tejidos, una vez más, se erigen, ¿no es cierto?, como una alternativa para poder, digamos, manejar o estudiar estas especies en peligro. Además, como les mencionaba, de pronto, una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que nos puso con los pies en la tierra sobre lo importante que es estudiar las enfermedades, ¿no? Pensemos en que, pues, bueno, si hay gente que estudia enfermedades, se le ha puesto alguna atención, pero tal vez, digamos, que no, digamos, el hecho de vivir esta pandemia nos ha obligado a pensar nuevamente, pues, bueno, cuál es el rol, digamos, que tiene la ciencia para estudiar y entender esto, ¿no? Entonces, ya no tenemos opción de dormirnos otra vez, ¿no es cierto?, necesitamos volver a, digamos, a ser más activos con esto, y como les digo, es dentro de todo lo malo algo bueno, porque las colecciones, de cierta forma, pues, reciben esta atención extra, ¿no es cierto?, o sea, los ojos ya se ponen un poco más en las, digamos, en las colecciones, y se las mira de pronto como un lugar en el que, pues, bueno, de pronto ahí se puede encontrar la solución a muchos de estos problemas que estamos experimentando. Otra idea de lo que se hace, o de cómo se estudia estas colecciones de tejidos, viene de lo que es el monitoreo ambiental de nuestro planeta, ¿no? Como yo les mencionaba hace un momento, pues, digamos que estamos viviendo tiempos complicados, ¿no es cierto?, o sea, tiempos en los que realmente, pues, le hemos exigido al planeta más de lo que, de lo que tal vez podría soportar. Entonces, en este sentido, es importante, ¿no es cierto?, pues, que podamos manejar, digamos, estos recursos para poder entender de mejor forma, bueno, cómo, cómo estamos influyendo al planeta, qué podemos hacer, ¿no es cierto?, qué tipo de decisiones se pueden tomar. Pensemos en que, por ejemplo, pues, este caso que les comparto aquí es algo bien interesante, digamos que desde los años sesentas, ¿no es cierto?, por ejemplo, se han estado estudiando un poco la dinámica de las especies, ¿no? Y pues, digamos que los biólogos de esa época, pues, bueno, de a poco o con todas las, digamos, de pronto las limitaciones del caso, empezaron a estudiar tejidos, ¿no es cierto?, digamos, para estudiar, por ejemplo, qué sé yo, el, digamos, el efecto, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de estos, digamos, productos químicos, de pronto, pues, disótopos radiactivos que llegan al ambiente, ¿no es cierto?, de la contaminación de las industrias, ¿no es cierto?, cualquier tipo de cambio, digamos, a nivel genético que podría ocurrir. Entonces, como les decía, en los años sesentas salió publicado un estudio interesante, un estudio así pionero, ¿no es cierto?, en los que, pues, se empiezan, digamos, a abarcar estos puntos de quiebre de cómo estudiar en nuestro planeta, ¿no es cierto?, entonces, por ejemplo, se estudió, pues, digamos, el efecto de una, de una central nuclear, ¿no es cierto?, que ustedes ven aquí en la fotografía de la, de la, en la parte superior derecha, ¿no es cierto?, pues, digamos, una central nuclear que se encuentra entre el estado de Georgia y Carolina, Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que esta central, ¿no es cierto?, pues, bueno, la función es generar energía, ¿no es cierto?, y parte de sus procesos es, obviamente, calentar el agua un montón, ¿no es cierto?, entonces, bueno, el río Sabana, ¿no es cierto?, pues, está cerca de esta central, y pues, obviamente, parte del proceso industrial implica que esta agua caliente, pues, bueno, llegue al río, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos científicos empezaron a estudiar, bueno, ¿cuál sería el efecto de esta agua caliente, ¿no es cierto?, pues, digamos, sobre las poblaciones de algunos animales que viven ahí. Entonces, digamos que ellos se enfocaron en estudiar esta perca de boca grande, pues, no sé si la traducción es correcta, pero bueno, sería este reactor nuclear. Entonces, es interesante porque, digamos que en los años sesentas, ellos descubren, ¿no es cierto?, que este cambio en la temperatura del agua, obviamente, pues, favorece o facilita, digamos, cambios a nivel genético y fisiológicos en las poblaciones de esta especie, ¿sí? Entonces, este, como les digo, es un estudio pionero, ¿no es cierto?, y nos permite entender un poco mejor, bueno, cómo está funcionando nuestro planeta. Entonces, en este sentido, esto, pues, digamos que este tipo de estudios se han replicado bastante bien, ¿no es cierto?, hay cada vez más gente estudiando estas cosas, tratando de entender, de hecho, pues, bueno, donde yo estudié, por ejemplo, había gente, digamos, bueno, algunos estudiantes de laboratorio donde yo estudié, que estaban estudiando el efecto de la radiación en Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Seguro que hay gente que está estudiando lo que pasó en Fukushima, y así como montones de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, sin los tejidos, este tipo de estudios serían imposibles, ¿no es cierto?, o sea, por eso es importantísimo, o sea, estudiar estos tejidos, colectarlos, preservarlos de manera, de una manera correcta, ¿no es cierto?, y, pues, ayudar o favorecer a que, pues, digamos, este material no se pierda a través del tiempo. Como les digo, cabe la posibilidad de que en 100 años de aquí, pues, alguien accede a estas muestras y pueda entender algunas cosas que, de pronto, nosotros ahorita, con todo el desarrollo que tenemos, todavía no estamos listos para hacerlo, ¿no? Entonces, es un potencial, digamos, gigante y enorme que se puede obtener de estas muestras. Esta es otra idea interesante, ¿no es cierto?, o sea, digamos que el uso de los tejidos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para, digamos, estudiar, no sé si controlar si es la palabra correcta, pero por lo menos entender un poco mejor, bueno, ¿cómo funciona el tráfico de especies, no? Digamos que igual en los años 60, digamos, empezaron a hacer estudios como esto, ¿no es cierto?, o sea, digamos que la idea era tratar de identificar las especies, digamos, utilizando algunos criterios, digamos, que están, digamos, que vienen desde los tejidos, ¿no es cierto?, algunas metodologías, entonces tratar de identificar las especies, ¿no? Entonces, un ejemplo que encontré interesante, ¿no es cierto?, incluso con alguna experiencia que tuve conversando con algún colega de Colombia, él me comentaba, por ejemplo, que en Colombia, pues, el tráfico de especies es terrible, o sea, bueno, creo que en todas partes, ¿no es cierto?, en el Ecuador también, pero gracias a la tecnología que se tiene ahorita, por ejemplo, se ha podido, ¿no es cierto?, identificar, ¿no es cierto?, por ejemplo, algunas, digamos, especies, se ha podido identificar usando marcadores moleculares, por ejemplo, el origen de algunas de estas poblaciones, ¿no? Entonces, digamos que es una coordinación, ¿no es cierto?, entre, digamos, científicos, digamos, gente que trabaja en las colecciones, qué sé yo, pues, en las universidades, y las autoridades, como para tratar de definir, bueno, de dónde vienen estos animales, ¿no? Como les digo, este es un problema terrible, ¿no es cierto?, pero tal vez no se nos hubiera ocurrido, ¿no es cierto?, hace 80 años o 50 años, que, pues, utilizando estas herramientas, potencialmente podríamos encontrar algunas, algunos criterios o algunas herramientas para poder, digamos, tratar, sino de erradicar, por lo menos, controlar de alguna forma este problema, ¿no? Como es interesantísimo que la información genética, en este caso, pues, nos está abriendo algunas puertas, ¿cierto?, para resolver lo que sería, al final, un caso, digamos, de delincuencia civil, ¿no es cierto? Entonces, a la final, pues, utilizar estos criterios, obviamente, nos va a permitir manejar de mejor forma todos estos recursos y poder conservar la biodiversidad, ¿no? Todavía falta un montón, nosotros hay muchísimo que hacer, pero, como les digo, pues, digamos que estamos yendo por ahí, ¿no? O sea, estos son estos cambios, digamos, en cómo utilizar la información, las metodologías y las herramientas que tenemos para poder resolver problemas como este. Ahora, digamos que, pues, bueno, ya de un plano de vista un poco más, digamos, tal vez científico o biológico, pues, pensemos en que las colecciones, ¿no es cierto?, pues, pues, nos aseguran también poder guardar estos recursos, digamos, genéticos, digamos, del planeta, ¿no? O sea, que, como yo les explicaba, pues, estamos viviendo una circunstancia complicada y cada vez hay más problemas, digamos, una presión grande sobre nuestro planeta. Entonces, pues, bueno, digamos que son recursos que están ahí y, de cierta forma... Bueno, perdón. Y de cierta forma, bueno, poder manejar de mejor forma, ¿no es cierto?, estos recursos que tenemos, ¿no? Pensemos en que, pues, bueno, en este punto del tiempo, pues, empezamos, ¿no es cierto?, guardando muestras de sangre, ¿no es cierto?, pues, digamos, embriones, muestras, digamos, de óvulos, de espermatozoides, también tejidos, ¿no es cierto?, y, pues, en esta última época, pues, bueno, empezamos a volver a mirar un poco más, con más detalle, lo que son las enfermedades zoonóticas, ¿no? Pensemos en que, pues, en este camino que hemos avanzado, pues, muchas cosas han cambiado, ¿no es cierto?, y hemos mejorado bastantes cosas, pues, digamos, en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Y, pues, seguimos mejorando y, quién sabe, o sea, en un futuro cercano, pues, muchas cosas que estamos haciendo o muchas tecnologías de pronto van a ser más accesibles o van a ser un poco más aplicables en cualquier parte del planeta. Pero si ya llegó, ya dejó la, 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 ¿se podría apagar el micrófono, por favor? Sí, mil gracias. Bueno, como les decía, es interesante, ¿no es cierto?, y, por ejemplo, esta foto que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, digamos que es una foto de una, de una cajita, digamos, de estas que tenemos ahí en el Museo de Texas Tech University, pues, básicamente, cada color que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, corresponde a una muestra de tejido diferente, ¿no? Entonces, la filosofía que, que, que tenemos o, o que se tiene, digamos, en una colección de tejidos ahí, es que cada vez que un investigador o los estudiantes van al campo, es una oportunidad única. Entonces, hay que tratar de, de aprovechar al máximo esta posibilidad, ¿no es cierto?, y de cierta forma, pues, digamos, pensar que es una oportunidad de oro, ¿no es cierto?, y además necesitamos tener un trato, digamos, ético con la, con estos recursos que nos da la naturaleza, ¿no? Como les decía, cada color corresponde a una muestra diferente de tejido, ¿no es cierto?, entonces, por ejemplo, en, en el caso de lo que hace la, la universidad, bueno, cada una institución tiene su forma de manejar, digamos, sus recursos, se extraen, por ejemplo, siete tipos de tejidos diferentes, ¿no es cierto?, y además, digamos, que considerando, ¿no es cierto?, por ejemplo, algún proyecto especial o alguna especie, digamos, pues, de, de valor particular, también, por ejemplo, se guardan glándulas salivales, muestras de intestino grueso, los parásitos, se hacen cariotipos, entonces, la idea es tratar de obtener toda o la mayoría de la información disponible que se puede obtener de estas muestras, ¿no? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, de, de esta forma de manejar estos recursos es tratar de replicar eso, ¿no es cierto?, aquí, digamos, en, en el Ecuador o en los países de Latinoamérica, y pues, aunque es difícil, pues, bueno, por ahí vamos, ¿no es cierto?, o sea, vamos ahí intentando mejorar todo. Así, pues, bueno, llegamos ya casi a la, a la última parte de, de, de esta charla, ¿no es cierto?, y llegamos a lo que serían los desafíos, ¿no? Eh, yo tenía una, una idea, o sea, cuando se, digamos, se me, me invitaron a hacer esto, ahora, y ahora, así como, ¿de qué hablo? Entonces, yo decía, no, me debería concentrar en los países, digamos, de pronto en desarrollo, ¿no es cierto?, o pensar siempre a futuro, pero creo que no es, no es la forma correcta de, de, de abordar esto, ¿no es cierto?, porque, digamos que. Tiene que hacer un oficio, señor rector. Bueno, digamos que, eh, es importante, como les digo, que, a pesar de que, pues, en los países en desarrollo, eh, tenemos, eh, ciertas limitaciones, o no es tan, como, no es tan sencillo, de pronto, pues, digamos, obtener todo lo que necesitaríamos, en los países en desarrollo, tampoco es que sea así tan, tan fácil, ¿no? O sea, seguro hay instituciones que tienen blindado ahí su, todo lo que, lo que quieran hacer, pero en otros casos es, es difícil también, es duro y es un reto, y nos obliga a ser creativos, o ser más proactivos, ¿no es cierto? Entonces, eh, pensemos en algunos, eh, desafíos, ¿no es cierto?, por ejemplo, a presente y a futuro. Eh, esta, esta foto que ustedes ven aquí, bueno, no sé si ustedes alguna vez hayan tenido la posibilidad, esto está debajo del teatro politécnico, hay una escuela politécnica nacional del Ecuador, y esa es la puerta de, digamos, del acceso principal a lo que sería nuestro departamento de biología. Ahí tenemos el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, también, que es, digamos, abierto para el público, y tenemos nuestras colecciones científicas. Entonces, usando mi propia institución, ¿no es cierto?, como ejemplo, digamos que, pues, un desafío grande que tenemos es ver cómo manejar la infraestructura, y es que, a pesar de que el espacio que tenemos es un espacio, digamos, interesante, considerable, pues, cada vez se va quedando más chiquito, ¿no? Entonces, eh, yo me ponía a pensar, bueno, esto es algo que sufren todos, ¿no? O sea, digamos que, pues, me imagino que cada institución a su manera, pues, tiene que planificar su crecimiento, ¿no? Y en algunos casos, si ese crecimiento es más rápido de, digamos, versus lo que, versus cómo pasan las cosas, va a ser más complicado manejar eso, ¿no? Digamos que, en Texas, pues, no sé si alguna vez hayan estado ahí, pero todo es gigante, entonces ellos no sufren tanto por esto. Pero en países como nosotros, esto sí es, sí es, sí puedes llegar a ser un problema grave, ¿no? Otra idea importante es que, pues, para que los, los, digamos, las instituciones o las colecciones puedan, digamos, seguir creciendo, puedan, eh, seguir haciendo las cosas bien. Se necesita personal especializado, ¿no? Y, y eso, aunque parezca algo trivial, no siempre es fácil de, de encontrar, ¿no? Cierto, o sea, eh, yo les digo, pues, no todo el mundo tiene la posibilidad, de pronto, de, de estar interesada en esto. Entonces, eh, es, es un reto también grande por ese lado, ¿no? Es importante también capacitar al personal, ¿no? Cierto, como les digo, cada vez, pues, vamos aprendiendo en nuevas metodologías, incorporando nuevas tecnologías. Entonces, eh, es importantísimo, ¿no? Cierto, que el personal que va a trabajar con estos, estos recursos, estas colecciones, pues, esté, digamos, entrenado lo más actual posible, ¿no? Cierto, si fuese posible. Otro problema que es, digamos, recurrente, y como les digo, no solamente se limita a los, a los países en desarrollo o a las instituciones públicas, ¿no? Cierto, es, la, la posibilidad de, de obtener fondos para hacer investigación, ¿no? O sea, es, es un reto gigante, o sea, desde mi perspectiva, pues, como trabajador de una institución pública, pues, o sea, me asusta y me, y me, me aterroriza a veces que el gobierno, o sea, lo primero que dice es que hay que invertir en educación, pero les vamos a quitar lo que les damos, ¿no? Cierto. Entonces, son cosas con las que tenemos que lidiar todo el tiempo, ¿no? Entonces, para poder lograr sobrevivir, o sea, se necesita buena gente, ¿no es cierto? Se necesita, qué sé yo, gente que tenga la posibilidad de, de, pues, hacer buenos grants, de, buenos, digamos, de, de conseguir fondos, ¿no es cierto? Que se mueva así, pucha, de una manera, de una manera bastante proactiva, para poder modernizar esto, ¿no? Y otra cosa importante, pues, es que todo este esfuerzo que se hace, no sirve de mucho si a la final no se hacen publicaciones. Entonces, es importante también que el ciclo se complete de esa forma, ¿no? Es, es difícil, no, no es algo tan sencillo, pero en nuestro, en países como el nuestro, ¿no es cierto? Pues, digamos que, pues, tenemos los recursos biológicos, pero, digamos, que necesitamos seguir avanzando o dar esos saltos de, de calidad, ¿no? Y empezar de pronto a publicar un poco más. Otras ideas importantes, por ejemplo, es, digamos, lo ideal sería alcanzar estándares de preservación, digamos, de, de, digamos, a nivel, pues, lo más profesional posible, si, no sé si suena muy bien lo que digo, pero son cosas importantes, ¿no? Entonces, digamos que no todas las instituciones han tenido esa posibilidad, ¿no es cierto? No todas las instituciones han tenido la, de pronto, el personal, digamos, suficiente como para poder hacer esto, pero son cosas necesarias, ¿no? O sea, tratar de alcanzar estos estándares, digamos, que implica, ¿no es cierto? Pues, una inversión de tiempo, de personal, ¿no es cierto? Pues, digamos, de, de, de espacio, ¿no es cierto? Pues, y, digamos, un poco también, digamos, de la predisposición a que la institución pueda, digamos, facilitar que estas colecciones, digamos, sigan creciendo o se sigan cimentando, ¿no? Eh, digamos que otra idea importante es, por ejemplo, eh, también al momento de acceder a las muestras, ¿no es cierto? Pues, eh, digamos, eh, trabajar en coordinación con las autoridades locales, ¿no es cierto? Eh, digamos, eh, como para tener, digamos, eh, todos los permisos obligatorios, ¿no? O sea, eh, estos son los estándares que tenemos ahora, tal vez hace 30, 40 años no era necesario, ¿no es cierto? Y hace 100 años mucho menos, ¿no? Pero en este tiempo, obviamente, pues, necesitamos, ¿no es cierto? Por lo menos aquí en el Ecuador necesitamos permisos de investigación, permisos de movilización, necesitamos, eh, patentes de funcionamiento, necesitamos, bueno, todo eso. Entonces, es importante, digamos, eh, lograr eso, ¿no? Y también que las autoridades de turno, o sea, se den cuenta que, o sea, esto, esto es un, es una actividad que requiere, o sea, digamos, la, la colaboración de todos los lados posibles. Eh, pensemos, eh, además que, eh, por ejemplo, el, el, países como el Ecuador, países latinoamericanos, digamos, están suscritos a diferentes, eh, convenios, ¿no es cierto? Internacionales. Entonces, digamos que necesitamos funcionar, ¿no es cierto? Dentro de lo que, por ejemplo, es la convención CITES, el protocolo de Cartagena, protocolo de Nagoya, todos estos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros, de cierta forma, digamos, estar o funcionar dentro de los estándares, eh, aceptables o necesarios para este tiempo, ¿no? Bueno, otra, otra idea importante es que, pues, como, como les mencionaba, ¿no es cierto? Pues, digamos que, eh, las, digamos que, eh, pues, la, la tecnología sigue avanzando, ¿no es cierto? Pues, y obviamente cada vez existen más recursos, ¿no es cierto? Eh, en este punto del tiempo, por ejemplo, existen de diferentes bases de datos globales, ¿no es cierto? No sé si alguna vez hayan visitado, pero son recursos importantes, eh, por ejemplo, bueno, Vernet o ID, Bayo, ¿no es cierto? O Gebit, bueno, son bases de datos, digamos, que funcionan a nivel planetario, diría yo. Entonces, es importante también que las instituciones, digamos, eh, de nuestros países principalmente, se vayan sumando a estos esfuerzos, ¿no? O sea, nos demos a conocer, digamos, que, pues, de cierta forma, eh, los recursos que tenemos, eh, digamos, se hagan públicos de cierta forma, ¿no es cierto? Y eso, digamos, obviamente va a facilitar colaboraciones, va a facilitar, de pronto, eh, intercambio de experiencias, ¿no es cierto? Y dejar de ver un poco, así como, esa desconfianza que tenemos, ¿no? Que pucha, los extranjeros llegan a, a, a llevarse todo y no nos dan nada, o sea, bueno, tal vez hace algún tiempo fue así, pero ahora son otros, otros tiempos, ¿no? Entonces, tenemos que ver, o sea, la mejor forma de poder incorporarnos a eso, ¿no? Eh, otra, otra idea importantísima, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, mejorar, eh, la comunicación, ¿no es cierto? Yo siento que nosotros, como, como biólogos o científicos, eh, de pronto hemos fallado un poco comunicándonos con la sociedad, ¿no? Eh, pues yo les comparto mi experiencia dando clases en, en la Escuela Politécnica Nacional, generalmente nos, nos encargan dar clases a, a chicos que estudian ingenierías, entonces es una responsabilidad grande, porque estamos, eh, tratando de llevar un mensaje a personas que no entienden mucho, o no les interesa mucho lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es un reto importante, no, no a toda la gente le va a llegar, pero el momento en el que alguien, por ejemplo, se, se interesa con estas cosas, o alguien descubre así como, wow, lo que usted dice es interesante, pues bueno, hemos logrado, ¿no es cierto? Avanzar un paso. Entonces, pensemos en que la sociedad tiene que valorar nuestro trabajo, nosotros tenemos que hacerle entender a la sociedad por qué nuestro trabajo es importante, necesitamos mejorar nuestra comunicación con las autoridades, ¿cierto? Digamos, institucionales y gubernamentales. Yo, como les digo, pues bueno, he estado en la, he tenido la posibilidad de estar en diferentes foros, y no todo el mundo entiende muy bien las cosas, ¿no es cierto? No todo el mundo, digamos, está en la misma sintonía. Entonces, obviamente, bueno, esto es algo normal y natural, entonces de pronto hay que romper un poco esas barreras, comunicarnos mejor, o sea, hacerles entender, como les digo, a las autoridades de nuestras instituciones, o sea, por qué nuestro trabajo es importante, por qué necesitamos de pronto más espacio, más apoyo, y también, pues bueno, ellos nos van a decir, bueno, pero nosotros necesitamos que ustedes también hagan más cosas. Entonces, esto es como un negocio, ¿cierto? Ambas partes necesitan salir ganando. Y al final, pues bueno, convencerles a las autoridades del gobierno, o sea, que nuestro trabajo, lo que estamos haciendo es algo importante, ¿sí? O sea, yo he estado con colegas de muchísimas partes de todo el, digamos, de todo el planeta, y es como el sentimiento común, o sea, siempre así como que no nos entienden, no nos apoyan, no se hace mucho, bueno, de pronto hay que mejorar las estrategias, ¿no es cierto?, y lograr, de pronto alcanzar, ¿no es cierto?, pues por lo menos un entendimiento de por qué nuestro trabajo es importante. Y una última cosa, pues obviamente es importante promover estas alianzas globales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Estamos viviendo tiempos de extrema globalización, ¿no es cierto?, o sea, sabemos en tiempo real lo que pasa en cualquier parte del planeta, entonces aprovechar estas herramientas, ¿no es cierto?, de pronto pues asociarnos con otras instituciones, ¿no es cierto?, de pronto con otras, qué sé yo, pues digamos a nivel de países, tal vez, ¿no es cierto?, yo como les digo, estado en diferentes foros y siempre hay estas quejas, ¿no?, todo siempre sale eso, de pronto es el punto, ¿no?, o sea, en el que debemos organizarnos, de pronto formar, digamos, frentes comunes, ¿no es cierto?, posturas comunes, tal vez empezar por nuestro país, ¿no es cierto?, donde, pues qué sé yo, todas las universidades o las instituciones que tienen estas colecciones de tejidos, o sea, nos unamos, ¿no es cierto?, llegamos un poco de presión, ¿cierto?, para alcanzar algunas cosas, de pronto, pues si eso tiene éxito, digamos, aliarnos, ¿no cierto?, pues con otros, otros países, de pronto de la región, o sea, países andinos, tal vez, países latinoamericanos, o sea, es cuestión de organizarse, ¿no es cierto?, y tratar de, como les digo, de entender, o sea, por qué nuestro trabajo es importante. Algo que me olvidaba de mencionar, bueno, si alguien está interesado en toda esta información, ¿no es cierto?, pues bueno, hay un artículo publicado por Keile Phillips, de Texas Tech University, con el comité de, digamos, de colecciones sistemáticas del SM, esto está publicado en el Journal of Mammalogy, del año 2020, es un artículo de acceso libre, y pues bueno, aquí se, ahí se plantean muchas de estas ideas que les estoy compartiendo ahorita, ¿sí? Para terminar, pues bueno, simplemente, quería agradecer públicamente, pues bueno, a Juana Suárez por haberme invitado a este, a este foro, y a pues a María Mercedes Gavilanes, mi buena amiga Meche, por haberme también, haberme hecho parte de este, de este evento, así que, pues bueno, si alguien tiene preguntas, y si nos da el tiempo para preguntas, pues con todo el gusto del mundo, si tengo la respuesta, pues aquí les voy a contar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, muy interesante la conferencia, y nos deja todo un aprendizaje sobre esto que implica las colecciones de tejidos, una breve presentación del doctor Juan Pablo, él estudió biología pura en la PUSE, y tiene una maestra en artes en ciencias del Museo de Texas State University, y un PhD en zoología en la misma universidad, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con colecciones biológicas, trabaja en el Museo CUCAS de la PUSE, y en otros laboratorios desde el 2018, trabaja en la EPN, es miembro vitalicio de la Sociedad Americana de Mastosología, donde colabora en el Comité de Colecciones Sistemáticas, ha publicado 11 artículos científicos, dos capítulos de libros, 44 aportes en publicaciones no tribunadas, y 40 presentaciones en congresos científicos. Con respecto a las preguntas, hay algunas que han dejado a través del Facebook Live y también en el chat de Zoom, la primera es, ¿cuáles serían los requerimientos mínimos que se deben tener para mantener una colección de tejidos? Esa es una excelente pregunta, porque digamos que lo ideal sería, pues, llegar a esto que les enseño, ¿no? O sea, estos tanques de nitrógeno, y tener de pronto, pues, bueno, todos estos tubitos con las tapitas de colores, los códigos de barro, ¿no es cierto? O sea, más bueno, lo que vemos aquí en esta imagen aquí. Pero obviamente hay que empezar por algo, y en este caso creo que lo importante, y como decía mi profesor, o sea, cada lugar tiene su propia idiosincrasia, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante saber, bueno, con qué recursos contamos en ese momento, y qué es lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, por cuestiones de tiempo, obviamente, pues, no me metí ahí a hablar mucho de los métodos de preservación de tejidos, pero, por ejemplo, existen algunas soluciones buffer, que son, digamos, no son muy caras, que digamos, y son buenos, digamos, bueno, digamos son buenos para algunas cosas, no para todo, pero digamos que nos permiten de cierta forma, por ejemplo, preservar ADN, ¿no? Por ejemplo, el buffer del ISIS es, digamos, de lo que yo entiendo no es tan caro, incluso se puede hacer aquí en el Ecuador, y pues, digamos que sirve para guardar ADN, ¿no? Tal vez la mala es que, pues, bueno, este buffer destruye las células, entonces, pues, cualquier proteína, qué sé yo, encima por ahí, pues, ni modo, chao, pero digamos que es una buena metodología, y si no tenemos, digamos, refrigeradoras, si no tenemos congeladoras, pues, no sé, no, no, no sería como un mal primer paso. Además, por ejemplo, en países como el nuestro, si tenemos, por ejemplo, digamos, alcohol etílico, ¿cierto? Digamos, al 80% o más, también, digamos, bueno, sí necesita cierto monitoreo, ¿no es cierto? Pero, digamos, que tampoco es una mala, un mal método para preservar tejidos, ¿no? O sea, son los primeros pasos, tal vez lo que sí es importante siempre, o sea, es irrecomendable, es que, pues, si se empieza la colección, bueno, pues, con, bueno, el archivo que tengan o no, la base de datos que tengan, empiecen a manejar eso desde el comienzo. Yo les comparto, o sea, en el tiempo que estuve en Texas Tech, yo, pues, digamos que, diría, digamos así, casi el 80% de mi experiencia trabajando en el museo fue en la colección de tejidos, y una buena parte de ese tiempo fue, como les decía, como detective, o sea, ir a arreglar, o sea, fallas del pasado, así, chute, irse a meter ahí en archivos, fucha, en libros, en cuadernos, lo que sea, tratando de saber qué pasó, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si, aprendiendo de esas lecciones, si desde el comienzo, ¿no es cierto? O sea, se, digamos, se puede manejar eso bien, pues, eso va a ser una ventaja gigante, ¿no? Sería interesante, pues, bueno, ver de pronto experiencias en otros países, especialmente países, digamos, latinoamericanos, a ver cómo les ha ido con esto, y pues, digamos, tratar de incorporar, ¿no? Eso, todas estas cosas buenas. Ojalá haya respondido la pregunta con eso, sí. Ya, la siguiente es para hacer estudios de ADN antiguo, ¿cómo influye la forma en la que está almacenado el especímenio en piel, alcohol, formol, en la calidad del ADN extraído? Igual, ¿cómo influye el uso de químicos para la conservación de las colecciones como la naftalina, por ejemplo? Esa es buena pregunta también, y pues, digamos que yo no soy experto, sí, en estos métodos de ADN antiguo, pero sé, o sea, por, bueno, por la literatura y por experiencia de algunos amigos y colegas, pues, bueno, que sí, sí han tenido cierto éxito, incluso, digamos, tratando de extraer, aunque sean secuencias pequeñitas, de especímenes preservados en formol. Entonces, yo creo, o sea, por ejemplo, digamos que, si no, si se va a hacer algo, o sea, digamos, si no se tiene mucha infraestructura o eso, tal vez lo mejor, pienso yo, sería guardarlo así, pues, digamos, en alcohol, ¿no? Los especímenes, de pronto evitar hacer estos buffers, o sea, de fijar los especímenes con formol y alcohol, ¿no es cierto? O sea, la literatura sugiere eso, pero si no hay la posibilidad de guardar tejidos, puede ser un problema, ¿no? Aunque, como le digo, o sea, si con la tecnología que va avanzando, pues, sí, digamos, cada vez ha habido mejores resultados. Obviamente, especímenes, digamos, preservados, así, con algunos químicos, es bien complicado, ¿no? Alguna vez yo conversaba con alguna, alguna de estas personas que trabajan en el Smithsonian, y me comentaba, por ejemplo, que en el caso, porque, no sé por qué estábamos hablando de esto, pero nos decía que, por ejemplo, en el caso del hombre elefante, o sea, esta persona que tenía una, esta enfermedad, o sea, una deformación de los huesos, digamos que se trató con tantos químicos al cráneo de esta persona, que ahora es imposible extraer algo de ADN, ¿no? Entonces, de pronto, una vez más, viendo esas experiencias, evitar, ¿no es cierto?, llegar a eso. Y sobre la Natalina, sí, no sé, buena pregunta, y eso suena como un buen proyecto para algún estudiante. Justo, bueno, algo más, justo salió publicado en junio, en Journal of Mammalogy, también, el estudio de uno de mis compañeros, comparando diferentes métodos de preservación de ADN, digamos, a diferentes temperaturas, entonces, como digo, o sea, todavía falta mucho por aprender, pero de a poquito vamos, digamos, pues, aportando con algo, ¿no?, aprendiendo un poco más o mejorando algunas cosas. Ya, la siguiente pregunta de Julieta Vargas es, si una colección no tiene suficientes recursos económicos, ¿es posible preservar los tejidos en etanel puro y en un refrigerador casero? Sí, por supuesto, sí, o sea, como digo, incluso, bueno, digamos que el alcohol es más fácil de, para, para conseguir, ¿no? O sea, alcohol, digamos, del 80% o más, sí, no, no es para nada malo. Yo lo que le sugeriría a Julieta es que, de pronto, si va a utilizar estos tubitos, o ciertos crioviales o algo, de pronto tratar de sellarlos, o sea, con parafilm o algo así, para evitar la, digamos, la evaporación, porque eso sí es un problema real. O sea, el alcohol es súper bueno, súper accesible y súper barato, incluso, pues, da buenos resultados para poder hacer extracciones, pero sí, hay que estarle cuidando, ¿no? O sea, si uno no se pone muy pilas con eso, o sea, el alcohol se va, entonces hay que mejorar eso. Ya, la siguiente de Ana Laura es, como parte de su colección, ¿existen laminillas delgadas y cuáles son las medidas para su preservación? No, no estoy muy claro a qué se refiere con laminillas delgadas, ¿qué serán los lugares donde se guardan los tejidos o...? Tal vez, Ana Laura, quisieras hacer alguna aclaración a la pregunta. ¿Será? Me parece que tiene que ver con estas bandejas donde se guardan los tejidos, tal vez. Cortes histológicos, dicen. Ah, eso sí, no sé, eso sí, en mi experiencia, nunca tenía la posibilidad de guardar mucho. Sé que lo que sí, por ejemplo, los cariotipos, pues, digamos que en el laboratorio que estuve se hicieron miles de cariotipos, digamos que no están guardadas en un refrigerador, pero sí están en un cuarto, o sea, que es frío, ¿no cierto?, y selladas. Entonces, digamos, me imagino yo que no sería muy diferente a lo que ella dice de los cortes de tejido. Ya, por parte de la doctora Rita Gil, ¿hay estudios sobre cómo afecta la ADN y los disolventes durante las restauraciones de especímenes naturalizados en taxidermia, como acetona, etanol, alcohol isopropílico, wild spirit, etcétera? La verdad, no, no, no conozco así muchos estudios puntuales con eso, pues, bueno, en mi experiencia, o más bien la experiencia de mis colegas y compañeros, eso he empezado a estudiar un poco cómo afecta la temperatura, o sea, o diferentes métodos de preservación. Ya salió una publicación justo en junio de este año, esperemos que pronto salgan más, ¿no es cierto?, donde, pues, bueno, podemos ver, pero igual son excelentes ideas, ¿no es cierto?, bueno, como les decía, tal vez mi, yo me fui muy ambicioso a poner vida silvestre, desconozco si existen otros grupos taxonómicos donde se han hecho estas cosas, pero en mamíferos me parece que lo que sí se ha hecho son estudios de contaminación, entonces se toman pelos, por ejemplo, muchos de estos especímenes están preservados, ¿no es cierto?, con arsénico, por ejemplo, para matar las plagas y eso, entonces de pronto por ahí sí hay, digamos, no existe tanto éxito extrayendo, digamos, información genética de ahí, pero como digo, son potenciales proyectos que se pueden desarrollar, ¿no es cierto?, o sea, y sería buenísimo que alguien tome la iniciativa y pueda hacer esas cosas. Ya, ahora de Pamela Rivera, ¿cómo podemos explicar a la sociedad y entidades gubernamentales la importancia de las colecciones y tejidos para que no le vean sólo como acumulación? Mucha, tremenda pregunta, súper difícil la respuesta, pero creo que lo importante, o sea, un buen primer paso es empezar con campañas de educación ambiental, ¿no es cierto?, o sea, como yo decía en la charla, pensemos en que nuestro planeta ahorita está viviendo épocas complicadas, ¿no es cierto?, desde un punto de vista ambiental, pues bueno, estamos experimentando un cambio climático, así cada vez más agresivo, pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, de pronto pues bueno, en una sobrepoblación humana, entonces estos recursos se convierten en una alternativa, ¿no? El director del zoológico de Quito es, digamos, un buen amigo y colega mío, y por ejemplo, él me estaba, me comentaba, ¿no es cierto?, que al zoológico de Quito llegan un promedio de más de un animal diario incautado por tráfico de especies, entonces yo le decía, pues deberíamos empezar a hacer, digamos, estos estudios, ¿no?, o más o menos replicar la experiencia que se ha empezado en Colombia, y la idea está ahí, ahora, pues digamos que necesitamos empezar por algo, entonces me imagino yo que como todo, o sea, el momento en el que se logra tener un resultado positivo y se logra, digamos, hacer público ese resultado y se magnifica eso, pues cada vez de a poco, o sea, las autoridades van a empezar a pensar, ah, sí, es una buena idea, ¿no? Es difícil, no es algo tan sencillo, pero hay que empezar por algo, por eso, pues la importancia de las publicaciones científicas también, ¿no?, o sea, generar conocimiento, pues es una inversión, toma tiempo, toma, digamos, mucho esfuerzo, pero pues es importante, entonces al momento en que logramos eso, yo creo que, pues bueno, por ahí alguna autoridad de pronto se interesa y pues esto es como un dominó, ¿no?, o sea, cae uno y empiezan los demás ya a poner un poco más de atención, hay que tener paciencia nomás y no desanimarse con los primeros cincuenta, no, o sea, hay que seguir adelante, sí. Ya, muchas gracias, doctor Carrera, ahora tenemos unas palabras de Susán Rocha para finalizar la, el cierre. Solo una cosa que a mí me escribieron por mi teléfono ahorita, solo una pequeña aclaración, perdón que me robe así un minuto de esto, me están preguntando sobre los tubitos estos de colores, o sea, ¿qué significan? Bueno, les cuento, y esto es algo interesante y le puede servir a más de alguna persona aquí. Nosotros, digamos que en el museo de Texas Tech, teníamos, bueno, los tubitos estándares, ¿no?, todos igualitos, pero nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, la gente se confundía cuando hacía sus estudios, ¿no? Entonces, por decirles, teníamos todos con tapas azules, entonces, claro, si están en el campo comiendo mal, durmiendo mal, pucha, con 15 horas de trabajo, es más fácil y se espera que la gente se equivoque, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió hacer un experimento en los que asociábamos cada color de tapita con el tipo de tejido. Entonces, por ejemplo, las tapitas rojas son vaso, la tapita verde, me acuerdo, creo que era músculo, la tapita amarilla era hígado, la tapita blanca era pulmón, la tapita azul era sangre. Entonces, ya inconscientemente, la gente, digamos, ya asocia eso. Entonces, el número de errores disminuyó un montón, porque cuando llegaban los tejidos a la colección, nosotros hacíamos un proceso de curación, entonces, revisamos de tubo en tubo, así toditos, así los ordenamos y todo, entonces, nos damos cuenta de eso. Entonces, son como estrategias, suenan así, así como estrategias tipo jardín de infantes, pero son súper efectivas. Entonces, de pronto, si alguien alguna vez puede replicar esta idea, pues seguro que le va a ir bien. Perdón por haberme robado ese minuto y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.